Este es el cartel anunciador de las fiestas patronales de Tarazona 2008. Se titula Toma Turiaso y su autor es Raúl Santangracia, que ganó el tradicional concurso que organiza el ayuntamiento. Pues se basa en un tomate, pero ampliado como 800 veces, que empecé a partir de eso. Voy a hacer un tomate, el cipotecato es un tomate. Digo, voy a hacerlo un poco más grande. Me equivoqué, le di a un cero más y 800 de cero. Digo, hostia, queda bien, no sé, así la rama en medio. Luego digo, pues voy a añadirle más cosillas. Los colores, digo, uno rojo, un lado rojo, otro azul. Digo, el cipotecato tengo que meter. Luego esa imagen que tenía, me encantó. La ha hecho un amigo a mía, año pasado, y estaba muy bien. Y luego es un poco, metí las gotas por lo de la expo, bajando de la ramilla, queda muy estilido. Y un poco la sombra 3D es como un reflejo del agua. El cartel se refleja en el agua, es el tema que predomina este año. El medioambiente, sostenible, edad y todo esto. Este joven Turias Onensen, de 18 años, que cursa estudios de formación profesional relacionados con la informática, confiesa que definir la idea fue lo que más tiempo le llevó. Sí, lo que más me costó fue poner todo ahí y darle un sentido, darle un significado. Pero vaya, en el momento de hacerlo, hombre, me costó. Porque, bueno, no sé, un poco los colores, qué colores meter, cómo meterlos. Pero vaya, en el momento no me costó tanto. Esta no era la primera vez que participaba en el concurso. No, era la segunda. La primera vez, si comparas con este, se nota mucho. Porque, claro, iba aprendiendo durante un año y luego ya más las ideas las tenía más claras y luego, no sé, me ha resultado más cómodo este año. Raúl Santangracia está contento y no solo por el premio en metálico de 900 euros. Muy contento, sí. Ya no solo por el dinero, que solo el reconocimiento de todo el pueblo ya es muy grande para mí. ¿Te ha dicho a la gente que le gusta? Sí, le he preguntado a mi madre y a mi familia, por supuesto, le encanta. Pero sí, le gusta mucho. En segundo lugar quedó el cartel de Francisco Fraca, titulado 1227. Además, el jurado concedió un acceso y data la zona a un sinfín de tradiciones de Eva María Orte.